Ya jóvenes, miren, hay en beneficio de ustedes, vamos a empezar nomás con la prueba para que ustedes tengan más tiempo. La prueba está planificada para cerrarse a las 2 de la tarde, por lo tanto tienen desde ahora hasta las 2 de la tarde tiempo más que suficiente. Les di 40 minutos extra o 50 minutos extra para que la vean con calma y traten de que les vaya lo mejor posible. Vamos a revisar la prueba. ¿Tienen, abrieron la prueba? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Ya. No lo escuché bien, pero me imagino. Dice, análisis de datos contables y costos, ejercicio de evaluación número 3. En el sistema de Fontana, realice los siguientes registros en el mes de noviembre de 2021. Miren bien el mes, noviembre de 2021. Tienen que utilizar solo el módulo de contabilidad, que es el que hemos estado estudiando. Debe crear las cuentas contables con los nombres que se indican. Debe crear las cuentas contables que no encuentre en el plan de cuentas. ¿Cierto? O sea, si hay alguna cuenta contable que el nombre se parezca, usted lo puede modificar y ponerle el nombre que se solicita. Y si no está, lo tiene que crear. ¿Ya? Esa es la idea de esas observaciones. Dice, su empresa inicia el primero de noviembre del 2021 con los siguientes antecedentes. La empresa se dedica a la venta de tableros aglomerados. Caja, o sea, pide que se use la cuenta caja, que está entre comillas, por 2.500.000.000. Se tiene que usar la cuenta cliente solito, ¿cierto? Por 5.000.000.000. Y dice que es una deuda del cliente peri compañía, RUT 84-119-800-K, factura número 1. Si ustedes necesitan otro antecedente, para este cliente lo tienen que ir creando nomás. No, no se preocupen. Ustedes ponen el antecedente que les parezca si es que es necesario. Si no, no. ¿Cierto? Después tienen que usar la cuenta mercadería, que hay 3.500.000.000, que corresponden a 100 tableros aglomerados a 35.000.000 pesos cada uno. El precio de venta de estas tableros es de 70.000.000 pesos cada uno, ¿cierto? A ese es el precio de venta. La otra cuenta que se tiene que usar es vehículo para reparto. Así se tiene que llamar y tiene un valor de 10.500.000.000. Es una camioneta para reparto, un vehículo nuevo. Y también tienen que crear la cuenta deuda por vehículo para reparto por 6.500.000.000. Ese es el saldo. Ese es el asiento de apertura. Dice, con fecha 2 de noviembre, compra el crédito simple según factura número 500 al proveedor CENAN y SPA, RUT 76-444-759-K, 80 tableros aglomerados, según la factura número 25, un precio unitario de 35.000 pesos masiva, ¿cierto? Cada uno. Cada uno, obviamente. También tienen que crear todos los datos que sean necesarios que les pide al sistema, pero tienen que usar el módulo de contabilidad. Dice, con fecha de 10 de noviembre, vende al contado, vende al contado, según factura número 5, 10 tableros a 75.000 pesos masiva al cliente de seguridad BISEC SPA, RUT 76-064-413-7, ¿cierto? Eso es lo que, es la venta que tiene en contabilidad. Ahí no se olviden, tengan en cuenta que es una venta al contado. Con fecha 15 de noviembre del 2021, recibe y paga al contado boleta de la cuenta de electricidad por la suma de 50.000 pesos. Debe usar la cuenta consumo de electricidad fábrica. Así se tiene que llamar la cuenta. Hice una cuenta de pérdida, por supuesto, consumo de electricidad fábrica. Con fecha 20 de noviembre, recibe boleta honorario 365 del contador Juan Soto Mardones, RUT 13-466-067-8, por la asesoría contable del mes de noviembre del 2021. Los datos de la boleta son los siguientes. Valor bruto, 200.000. Retención, 23.000. Honorario líquido, 176.000. Nótese que en esta fecha no dice que se paga, no dice que se paga aquí el 20. Después dice, con fecha 25 de noviembre, paga una cuota del préstamo del vehículo por 650.000 pesos. Y con fecha 26 de noviembre, paga la boleta del contador. O sea, esta boleta que recibió el 20, la paga el día 26. Y con fecha 30 de noviembre, el cliente PERI compañía, RUT 80, paga la factura número 1. ¿Se acuerdan que cuando recién partieron había un cliente que les debía plata, que les debía la factura 1? Esta, bueno. El día 30 de noviembre, ese cliente les paga. ¿Qué es lo que se pide? Realice las contabilizaciones y también los asientos de cierre, reverso de IVA, cálculo de apreciación, y emita los siguientes informes y súbalos al aula virtual. No se olviden que solo se pueden aceptar evaluaciones a través del aula virtual. Se pide el balance tributario al mes de noviembre del 2021 y el libro diario de noviembre del 2021. El balance es lo que yo voy a revisar y si encuentro diferencias con lo que se espera, yo voy a revisar el libro diario. Así voy a poder ver cuál fue el error que tuvieron. Jóvenes, ¿alguna consulta? Léanla. Mientras tanto yo voy a pasar la lista tranquilamente y me pueden hacer todas las consultas que quieran. Profesor, dígame. Tengo una duda. Disculpe, es que hay que crear la cuenta de vehículo para reparto, pero para escribir el nombre, no me dejo escribirlo todo completo, me falta la voz. ¿En la descripción? Hay que crear el vehículo para reparto. Déjelo hasta donde le alcance, pero debiera alcanzar a quedar toda, no lo estará escribiendo en el alias. No, no me dejo. ¿Lo está poniendo en qué, en la descripción? En el alias y en la descripción. En el alias ponga el número de la cuenta y en la descripción ponga el nombre de la cuenta. Sí, profesor, gracias. Gracias. Ya voy a ver, voy a pasar la lista y lo dejo tranquilo, ¿ya? Gracias. 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 Emilia Castillo. Presente, profe. Rodrigo Díaz. Presente, profe. Marcela Garrido. Presente Profe Catlin Grolmus Presente Profe Luis Núñez Presente Profe Fernando Palma Javier Acepulver Presente Profe Leia Valdés Presente Profe Revisen bien la prueba Yo voy a estar aquí Atento por si tienen alguna duda Yo les aviso Cuando ya el que se quiera salir Puede salirse Pero me tiene que avisar Para no estar esperando que vuelva a ingresar Y al que se va a salir me dice Me voy a salir y se desconecta Yo voy a dejar de grabar ahora Porque ya di las indicaciones Y cuando alguien me haga alguna consulta Yo vuelvo a grabar Ya joven Entonces trabajen tranquilos Y el que se vaya a salir Puede salirse Pero me avisa Yo voy a ir a salir Yo voy a ir a salir